Ahora que ya tenemos el contexto, veamos cuál fue la razón del alejamiento de Adler de Lemp of God y qué piensa sobre su reemplazo a R. Cruz. En una entrevista Chris manifestó lo siguiente, Creo que nos separamos en buenos términos y los muchachos no solo son familia, sino que se convirtieron en grandes amigos durante 25 años. Por mucho que me encantaba tocar, ciertamente parece que fue un buen momento para alejarme. Creo que todos ganamos con esta decisión. No me fui porque no quería involucrarme con la música o tocar con ellos, ni tampoco me fui porque quería hacer algo más pesado o más suave. Solo fue un cruce de camino natural y el zapato ya no calzaba igual. Dejé mi trono en buenas manos con Art, quien es mi amigo y lo conocí cuando tenía 17 años. Tengo una foto mía y de él parados afuera del autobús cuando él estaba esperando un autógrafo mío.